Cierra la puerta, es lo que el problema arreglamos Una dosis de trama es lo que quemamos, yeah Nos explota la nota y nos elevamos No somos nada, pero chingando, baby, te amo No tengas temor, bebé, que no hay pretexto Dile que estás ocupada en mensajes de esto Hoy estás conmigo, olvídate del resto Que tú eres loca cuando te lo inyecto Y prendemos, y lo hacemos Un olorcito bien rico a Chanel Mis lenguas recorriendo por tu piel Y prendemos, y lo hacemos Una noche llena de placer Mis labios rozando con tu piel, yeah El reloj me hay con las doce, ya lo sabes Hoy estás hecho españa pa' que te relajes No te leo el dream, baby, esa es la clave Pa' que el ambiente esté todo hasta mí me grabe Desactiva las notificaciones Hoy te voy a darle en todas las posiciones Yo me conozco todas tus intenciones Te encanta cuando tú misma lo saques y te lo pones Ojitos chiquititos después de quemar Me encanta que estos cabrones me miren mal Tú tranquila que aquí na' te va a pasar Yo tengo el control, tengo tickets pa' gastar Ojitos chiquititos después de quemar Ojitos chiquititos después de quemar Me encanta que estos cabrones me miren mal Tú tranquila na' te va a pasar Yo tengo el control, tengo tickets pa' gastar Y prendemos, y lo hacemos Una noche llena de placer Mis labios rozando con tu piel Y prendemos, y lo hacemos Un olorcito bien rico al Chanel Mis lenguas recorriendo por tu piel Bebé, no tengas perce Aquí estamos los dos, ya no hay que esconderse Tu otra historia jamás va a borrarse Bebecita, te lo he dicho un par de veces Que no tengas temor Hoy traje creepy crema Christian Dior Pa' hacerte el amor, tengo otra amador Pa' cumplir tu fantasía Voy a hacerte to' lo que me pedía Ojitos chiquititos después de quemar Me encanta que estos cabrones me miren mal Tú tranquila na' te va a pasar Yo tengo el control, tengo tickets pa' gastar Ojitos chiquititos después de quemar Me encanta que estos cabrones me miren mal Tú tranquila que aquí na' te va a pasar Yo tengo el control, tengo tickets pa' gastar Yo tengo el control, tengo la cuenta que esto es Yeah Tú vas a nuclear, baby Dímelo Cuba Dímelo Cuba Dímelo MVP Después te suben los precios, baby Dime Yamil El núcleo El núcleo La corriente La corriente Matando Aguante 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 Aguante